Alrededor del año 1920, varias familias de diferentes puntos de España reciben unas misteriosas cartas con escrituras de propiedad de unos terrenos en un determinado lugar. Las familias van llegando y un nuevo pueblo va naciendo y creciendo con los años hasta llegar a la decadencia total y el abandono unos 50 años después. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com